Está temblando, está temblando, está temblando, está temblando. Hay un bobo. Está temblando, se siente duro. Toda la mami chula pongan a temblar los muros. Está temblando, se siente duro. Toda la mami chula pongan a temblar los muros. Ale Mamba. Ale Mamba. Yo estaba tranquilo, jugando Call of Duty, comenzó a temblar y se puso a moverle el booty. Psicópata, dale rebota, tú no crees nadie, tú andas rata, bonito se fue la luz, la hooka apágalas. Dale, vamos a echarle un caldo, murciélaga, pero con la mascarilla no quiero el coronavirus, mami. Yo no soy Osuna, pero te llevo a Nibiru. Está temblando duro, se siente el movimiento, debajo de esa nalga creo que es el epicentro del 7.9, dale que voy pa' adentro, tra, 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 temblar, no le baje, dale mami, aprieta que el 7.9.